Un villano olvidado de Batman, Doctor Muerte El Doctor Muerte, cuyo nombre real es Carl Helfern, es un genio malvado y un villano en los cómics de DC, que actúa como uno de los primeros pícaros de Batman. Ha sido representado de varias maneras diferentes, pero es conscientemente un científico involucrado en la creación de armas químicas. Un villano llamado Doctor Muerte ha creado una toxina mortal que tiene la intención de liberar sobre la élite adinerada de la ciudad, pero le preocupa que Batman pueda causarle algunos problemas. Escribe un anuncio clasificado en el Daily Globe llamado a Batman para que se reúna con él en un lugar acordado. Batman, reconociendo que se trata de una trampa, se encuentra con él de todos modos. Los matones del Doctor Muerte intentan matar a Batman, pero él lo logra derrotar y escapar. Algún tiempo después, el Doctor Muerte envía a su guardaespaldas, Jabba, a envenenar a uno de los enemigos empresariales del Doctor Muerte. Batman salva la vida del hombre y sigue a Jabba hasta el escondite de Doctor Muerte. Los dos se pelean y durante la pelea, el laboratorio del Doctor Muerte se incendia. Los productos químicos inflamables explotan y Batman supuso que el Doctor Muerte murió en el incendio. Menos de una semana después, Bruce leyó un artículo en un periódico sobre la extraña muerte de un hombre y dedujo que solo el Doctor Muerte podía estar detrás de este crimen. Cuando entrevistó a la viuda del muerto, confirmó sus sospechas. Había logrado escapar del fuego a través de una puerta secreta, pero su rostro había sido horriblemente destruido. También había perdido toda su fortuna y estaba chantajeando a millonarios que intentaban restablecer sus fondos. Sus planes fueron frustrados una vez más por Batman, quien descubrió que el Doctor Muerte se escondía detrás de la identidad de Ivan Heard, un vendedor de diamantes. Batman atrapó al Doctor Muerte y lo dejó para que la policía lo arrestara. Edad de bronce El Doctor Carl Heardfern fue un desacado oponente al uso excesivo de productos químicos en la edad moderna. Como Doctor Muerte intentó chantajear a la ciudad gótica rociando polvo sobre toda la ciudad, este polvo era un potente alergeno desarrollado por Hellfriend, que causaba la muerte después de 28 horas. La ciudad entró en un pánico cuando millonarios se enfermaron y el recién elegido alcalde Hamilton Hill se negó a cooperar. El Doctor Muerte finalmente fue derribado por Batman y los helicópteros de la policía esparcieron un antídoto por toda la ciudad. Si quieres saber más acerca del mundo cómic, este es tu canal. Te invito a que te suscribas y nos sigas en nuestras redes sociales como Bubble de Cómic. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.